Encontré un polizón en tu equipaje Por Dios, Copito Copito Hola, bienvenidos a Por Dios, Copito Yo soy Lola y ya soy Y hoy cumplimos dos años Y como el año pasado decidí mostrarles Los bloopers Que hacemos durante los videos que grabamos Todo eso que ustedes no ven Lo van a ver ahora Antes de dejarlos con todos esos videos de nosotras Boludeando más de lo normal Les queríamos agradecer por estar ahí Por motivarnos a seguir Y ahí viene Sherlock Bueno, y Sherlock también les quiero agradecer Por estos dos años Estuve en la presentación, así que tiene que estar ahora Sí, mal Mira, saluda acá Acá, acá Hola Les queríamos agradecer por estar ahí Y por motivarnos a seguir y acompañarnos Gracias por estar siempre Por comentar Por siempre subirnos el ánimo Diciendo que le subimos el ánimo Por estar ahí Bueno, ya está Los dejamos con los bloopers Me encanta la patutera Igual se ve re bien Me encanta la patutera Sí Ay, qué bonito Estoy muy bien Es la producción de la que grabamos Fabián feliz No, 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 no Yo soy Lora Y perdón Y perdón por serlo En cuanto a la historia tenemos al libro Que es la historia Muy bien Como se llama Fan se me enfocara la concha Traemos un Apoxin Unboxin 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 Simon vs. Homo Sapiens Agenda Agenda Es Aún mejor Aún mejor Tenemos el personaje Después no puedo decir cosas De suscripción Que es No importa Porque lo voy a decir No Ok No lo vuelvan en el diente Ya Ay, ¿por qué se salió el fobo? Ay, oh Espera Ok Vamos a hacer No tenemos opinión No tenemos opinión Espera Cállense, por favor Cállense Cállense Por al menos enero hasta ocho Hasta ocho No sé por qué hacemos estas cosas O yo hago Y decimos Es obvio que es el BGT El GTB El GBT De Benjamín Alire Sainz Venador del premio Ah, Benjamín No, creo que es Benjamín Pues Sainz Y tienes Sí, es Benjamín ¿De dónde es? En la primera forma La fuerza No sé, creo que hay tampoco Acá El GFT Haciendo En la primera forma No, no 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 Es un recorrente No 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 28. Lo busqué. No son el mejor público para el amor favorito. Oh, fuck. Y esto se va jugando muy rápido. Esto va a haber pan. Y ahí está. La visión de Hufflepuff. De Hufflepuff. ¿Para comprarla? No. Personalmente, el video de porqué tengo que hacer eso. Se me quedan raro. Se me quedan raro. Ay, ¿por mí o no? Sí, se está matando. Ay, Jesús. Para comprarla tienen que acceder al sitio web weareinfinite.com .ar Para comprarla tienen que acceder al sitio web Para comprarla tienen que acceder al sitio web No la compré no. No, deja. ¿Sabes qué? Ya está abrimos. Ya está abrimos. Para comprarla tienen que acceder al sitio web No, no. Censurarse. Censurarse o reprimir. No sé. Los sentimientos. No, ¿qué? Los sentimientos no. Es que sí se sabían reprimir. Sí. Si revisieron la descripción. Esta caja es... No importa. Una caja. Es una caja. Wikipedia. Claro. Y bueno, no lo revisé. ¿Te imaginas el día que tengamos hijos y tenemos que seguir trabajando? No. Te vas. En serio. En la guardería. La de marzo es... Si te voy a usar marzo. No. Contenerse o ser sutil con lo que piensa. ¿Y qué más te voy a decir? Eh... Un pack. Bueno, en medio de los... Un pack. Bueno. Eso fue todo por el video de hoy. Esperamos que les haya gustado. Si es posible, le pueden dar a like. No olviden suscribirse para estar enter... Oh. Qué bello eso. Suscríbanse para estar enterados cuando subimos videos. Y no olviden darle click a la campanita. Para que les avise cuando subimos un video. También nos pueden seguir en Twitter o Instagram. Que ahí siempre avisamos y subimos fotos muy bonitas. A ver si eso fue todo. Nos vemos en el próximo video. Bye. Bye. Mi cara de esto no es lo mía. Más. Más.